No, 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 no. Se tomaban de las manos Se tomaban de las manos Las escondidas corpulando Las escondidas corpulando Una oruga con sus pipas Una oruga con sus pipas Sentado en un árbol Con la calle te persigue Es un gran monstruo del estado De Chile Corre, Lola, corre, corre Me grita el oliva Corre del guanaco Corre de los parcos No te puedo ayudar Tengo un moned en la pieza Y un banco también Pero no cambios Cuando quiera maestro No voy No te puedo ayudar No te puedo ayudar Riding en la tuta Riding en la tuta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!